Por cuarto año consecutivo, la Casa de la Cultura Oaxaqueña realizará el tradicional evento de ajedrez llamado Torneo del Pavo. La Asociación de Ajedrecistas del Estado de Oaxaca avalará la competencia que comenzará el sábado en punto de las 9 de la mañana en la Pérgola Sor Juana Inés de la Cruz de la Casa de la Cultura Oaxaqueña. El objetivo del evento es que los cursos del Deporte Ciencia se vean reflejados con buenos resultados. Las categorías a participar son 10 años y menores, 14, senior y libre. El primer lugar de la categoría libre será premiado con una lebrija en forma de pavo. Las demás categorías se primarán con botellas de sidra y un pavo comestible. Para MBM Deportes, Jair Toledo.